Hola, hola, ¿qué tal? Guachapori, todos los jueves aquí su programa musical de confianza con proyectos frescos, candentes y uff, hoy sí extraño mucho los tríos de punk porque llegaron aquí como 10 compadritos con una banda que ya había escuchado yo anteriormente pero siempre que los veía ahí tocando decía, wey, ¿cómo los meto aquí en Guachapori? pues lo que hicimos fue meterlos en turnos de a dos en dos, guapo con intelectual y el feo con el silencioso se quedaron allá y el otro loco, o sea, tuve que repartirlos, total, aquí tenemos hoy, este jueves a Honeypot, compañeros de Hermosillo, ¿cómo están amigos? Al 100, bien emocionados por estar aquí, ¿sí? Pero no se les ve la emoción, loco. No, la neta, cuando nos invitan a entrevistas de que radio o lo que caiga, yo sí estoy los días anteriores pensando en de que, ¿qué he hecho? ¿qué me van a preguntar? ¿sabes? Como imaginándome la entrevista. Tú sales en una serie de Netflix, ¿verdad, cabrón? Sí, sí. ¿Eres el de Stranger Things? ¿Cómo haces para duplicar tu vida, o sea, aquí en Hermosillo, con toda la onda hollywoodense acá? Nada, bueno, uso jets privados. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno, loco. ¿Como la Taylor? Sí, como la Taylor, sí. No, no los voy a alborear, la neta, ni les voy a hacer bromas, porque es una banda muy seria, son, ¿cuántos son en la banda? Somos cinco. Son cinco, bueno, aquí los que no ven detrás de cámara están, este, esperando sus turnos, aquí están agachados, son cinco. ¿Tú qué haces en la banda? Yo toco la guitarra y a los segundas voces. ¿Segundas voces? Ajá. Casi no se escuchan, ¿eh? A ver, ¿cómo que no? No, y las segundas voces en el disco. Ah, son los gritos. ¿Tú le haces segundas voces aquí al colega cantante que está del otro lado? Al Peña, así es. Al Peña. ¿Y tú qué tocas, mi hermano? Yo toco la guitarra, la trompeta a veces y el cinte, el pianeta. ¿Trompeta? Sí. De hecho, empecé, ya medio sabía tocar la trompeta, pero cuando empezamos, Honey, como en el género hay otras bandas que usan igual la trompeta, entonces fue como, ah, pues de una. Usted hubiera dicho que la trajeras, loco. Ahí está en el carro. Ahorita que te vayas, te vas por allí y vuelves con la trompeta. Está bien, está bien. Entonces, tú tocas todo eso, o sea, tú eres el elemento más útil de la banda, por así decirlo. ¿Cómo la navaja? La navaja suiza de Honeypot. ¿De dónde salió la idea de Honeypot? Es que era en plena pandemia, la verdad, y era de que yo tenía una banda, pero pues por aquí soy EF alción, y yo dije, ah, pues quiero tocar algo que, pues, algo que a mí me guste, así. Y no me importaba tanto que le gustaran los demás. ¿Tú te pareces a Chaliga, sí, acá? Soy ese. Ahora que lo veo, güey. De hecho, de que voy llegando a mi vuelo de Buenos Aires. A ver, cuenta, cuenta, Honeypot. Entonces, ¿qué pasó? Es que yo quería ser una banda, y quería que todos fueran de que los top, así, súper talentosos, todos. Como un súper grupo, por así decirlo. Y, pues, mi banda anterior, Falción. Y dije, ah, pues quiero hacer algo de este género. O sea, tiene que ser de este género. ¿Cuál es el género de Honeypot? Es Midwest Emo y Math Rock, que son géneros, pues, muy... Híjole, mi hermano, aquí cada día se traen unas... Es como el álgero de Baldor, loco. ¿Qué pasó con los tres géneros? Punk, heavy metal, este, y balada pop. Ya, están muy quemados. Todo, loco. Ya están muy quemados esos géneros. El género es... Es Midwest Emo y Math Rock. Midwest Emo. ¿Por qué es...? Explícame, tienes que sacarme de mi ignorancia generacional. Hace cuenta, se llama Midwest Emo, porque las bandas pioneras del género originaron del Midwest de Estados Unidos. Como de que esos estados de que Michigan, Wisconsin, de que Illinois, Ohio. Entonces, esas bandas tenían, pues, así de que... Yo, así. De hecho. No, de esas bandas tenían ese sonido característico de que... De guitarras muy aguditas, muy bonitas, armónicas, de que letras así muy... Muy sinceras, diría yo. Muy así de que... Mostrando muchas emociones, ¿no? Entonces, por eso se llamó así... Se categorizó así de que Midwest Emo. Y Math Rock. ¿Math? Eso... ¿Math? Sí, eso... Ah, el trompetista. Es porque, por ejemplo, las... En Japón, hay bandas que tocan Math Rock. Perdóname, Mr. Stanger Things. No, no, no. Es que en pandemia yo empecé a escuchar... Digo, empecé a ver anime, la neta, por pandemia. Y me gustó la música japonesa, de que fue lo que más me gustó. Y de ahí empecé a escuchar bandas como TOW o COVET, que son como las principales de allá. Son de Japón y tocan más rock. Entonces, Ernesto y yo... Estábamos en una banda antes juntos, nos tocó. Y ya... No duró mucho, pero los dos dijimos... Oye, este... No sé. En un ensayo él sacó ideas que él tenía para Honeypot. Y yo le dije, oye, no sé, no sé qué acabas de tocar, pero quiero estar en esa banda. Y así fue. Y así entró el pueblo la banda. Puro matemático del rock. Así es. Oye, ¿y cuánto tiempo tienen tocando? Desde... Debutamos en junio de 2022. Sí, entonces llevamos como, ¿qué? Año y nueve meses. Pero no empezaron en la pandemia, porque la pandemia ya pasó eso. No, eso fue... Ahí nació la semillita. Ahí salió la semillita que tú te pusiste a hacer televisión y dices, oye, ¿qué puedo hacer en la pandemia? Así. Voy a ver qué están haciendo los japoneses. Sí. Y ahí estaban viendo este... Anime. Sí. Toda la onda. Sí, sí. Sí es. Sí. Y se toparon. Sí, de que ya nos conocíamos antes. O sea, prepandemia ya estaban una banda, el polo pues estaban los jaras. Y ya de que lo conocía, dices, ah, pues es el polo. Y ya de que un amigo que teníamos en común, pues lo jaló a la banda en la que estábamos. Y él tocaba la batería y yo la guitarra. Y en un ensayo los demás salieron, pues, de que a fumar. Y yo me quedé tocando. Y ya de que, pues, saqué música que tenía así, de que ensayando en mi casa. Y ya el polo la escuchó y dijo, ah, yo quiero estar en tu banda. Oye, ¿por qué se llama Honeypot? Ah, porque... Bueno. Cuenta, cuenta. ¿Quién le puso el nombre a la banda? Yo le puse el nombre a la banda. Charlie. Sí, es que se llama Honeypot. Porque tenía muchos nombres, tenía una lista de nombres. Así de que, ah, estos nombres me gustan. A ver, saca. Tenía de que piloto kamikaze. Piloto kamikaze. ¿Era ese o Honeypot? Yo dije, no, pues, Honeypot me gusta muchísimo más. Uh, sí, no, sí, sí. Está muy bonito. Pues, fíjate que hace mucha relación a la música que tocan. Es como un Honeypot. Digo, no, no. Es como dulce. Es dulce zona. Es cálida, es divertida. Digo, yo todavía no he podido entender este tema del mad rock. La verdad es que muchos se han sentado aquí y me han tratado de explicar. Pero para hacerte franco, no. Porque como que, no, yo era muy malo para la matemática. Y me dije, no, mira, el mad rock es esto, este acorde. Pero así. Espérame, pero si suenan igual que me. Se entiende, se entiende. Se entiende. ¿Eres más fan del español rock? Sí, sí, de tu generación, de Charlie García. De yo, mira. Sí. Rock nacional. No, no, me gusta todo. O sea, yo escucho todo, la verdad. Muchas. Y me gusta referenciar las bandas. Luego, cuando uno encuentro algo que pueda, o sea, cruzar. Por ejemplo, el caso de ustedes. Me gustó. Yo vi cosas ahí. Cuando me dijiste Midwest, emo, ya. Pero sí me imaginé que tenía una influencia importante de todo el Midwest. Porque se nota, ¿no? Se notan las guitarras, los coros, las voces, las líricas. Están muy bonitas. ¿Quién escribe las canciones? El Peña. Bueno. ¿El Peña que está allá? Ajá. Él escribe la letra. Entre el polo y yo componemos, pues, las bases. Y ya cada quien le agrega, ¿no? Así de que cada quien dice, ah, me gusta esto, hay que meterle esto, saqué esto en mi casa. O de que, y si esta parte va así, y así. Entonces, es como que yo, digamos, como con la idea base, así. De que todo va más, pues, así. La estructura, sí, la estructura de la canción. Y ya, por ejemplo, es, ah, dejé este espacio en blanco para que tú le puedas meter algo. El Peña es el que hace todas las, o la mayoría de las letras. A veces sí hemos puesto coros que se nos ocurren, pero son lo mismo. Las letras vienen del Peña. El Peña es la mente maestra de Honeypot, sí. Es la mente maestra. ¿Y ustedes, cuáles son sus roles en Honeypot? Además de la trompeta, multitasking. Yo en Honeypot sería de que es el mediocampista, sí. Mediocampista. Así como en el fútbol, de que hace como un poco de todo. ¿Qué es lo que tocas tú, loco? Yo creo que toco la guitarra. ¿La guitarra? Ajá, y canto segundos. Bueno, grito. Gritas, grita las segundas. Hay que invitar al Peña para que venga y nos platique las letras, ¿no? Sí. ¿Lo invitamos? Véngase, Peña. ¡Eh, Peña! Véngase, a ver, intercambiemos, muchachos. Charlie, gracias por venir. No, 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 no. Bien, mi hermano, te toca ya en el lugar del Stranger Things. Ahora sí. Espero no me quede grande. Listo, y entonces, el Peña es el que hace las líricas. Las líricas me gustaron bastante. La canción que he estado escuchando. Hay dos temas en Spotify. Así es. ¿Va a haber más materiales? Sí, de hecho, ahorita ya estamos en los toques finales del álbum. ¿Qué fecha? ¿Es álbum completo o es LP? Es álbum con 10 pistas. ¿10 pistas? Ajá. Sale el 16 de marzo, eh. 16 de marzo, amigos. ¿Qué más va a haber con el álbum? ¿Viene material de video? Aparte del álbum, sí estamos grabando dos videos musicales. Bueno, es uno, es un corto, pero son dos canciones. Y aparte de eso, vamos a lanzar una gira, que vamos a ir de que a varias ciudades. ¿A dónde van a ir? A ver, vamos a ir a Hermosillo, Obregón, Nogales, vamos a ir a Tijuana. Hola, gente de Aguas, gente de Nogales, atentos. Gente de Hermosillo, gente de Obregón. Gente de Obregón, raza de Tijuana, Mexicali. A Culiacán, Mazatlán, Guadalajara, la Ciudad de México. Y pues ya, creo que va. ¿Todo esto cuándo va a ocurrir? Entre de marzo a junio. Guau, buenísima, es una buena gira, se viene mucha chamba. La neta, sí. Oye, volviendo a las letras, Peña, cuéntame un poquito dónde salen todas esas líricas de Honeypot. Pues de mi jeta, güey, ¿qué te puedo decir? No, 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 profundízale un poco. No, no, sí, pues que ahí siempre es como de que llegan con una base, o sea, que ahí siempre es Ernesto o es Polo y llegan y la practicamos, ya como que me trato de llevar, de que hace un audio para poderlo trabajar en mi casa y ahí de que estoy grabando y estoy quemándola y estoy escribiendo. Pero tienes algo escrito, o sea, o tú te llevas la pista y dices, esto le voy a poner. Por ejemplo, la canción, este, venía escuchando la canción que se llama, este, y empieza con H. Aparte. Aparte. Buenísima. ¿De dónde salieron esas líricas? Ay, yo creo que, nomás verlo, te das cuenta que hay muchas referencias, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, como que me imaginé una idea, de que es como la idea de alguien que acaba de salir de una relación con una persona como que muy pertenciosa, o sea, desde ahí se viene, aparte, de que es como un término despectivo de que para hacer menos al arte, que es como arte sin talento, y ya, pues ahí metí como que mis referencias, de que Drácula, por decirlo, es un musical en el que yo cuando actuaba, participé, pues lo de radio. ¿Qué papel hacías en Drácula, loco? Ah, yo era el cochero. No, no creas que. Pero yo tenía mis dos rolitas. ¿Y te tocaba hacer alguna, o sea, tenías ahí en esa obra, tenías algún diálogo o algo? Era un musical. Era un musical. Tenía dos canciones. ¿Cantabas algo? Sí, yo tenía dos canciones. A ver, como, como. ¿Cómo es? Ay. Le insisto, señor, que volvamos, peligroso en verdad es quedarnos acá. Sí, yo me divertía mucho. Yo me divertía mucho. ¿Eh? ¿Dónde aprendiste a cantar? Eh, nunca fui a clases, la verdad intenté. Yo siento que. En la regadera. Yo siento que no tengo. ¿Eres de Lavaplatos de? Tampulcara, pero sí, pues cantaba de que en el grupo de teatro, también me gustaba cantar a mí solo, imitar voces. Yo creo que por eso soy tan flexible. Me gustó mucho la voz, por eso te pregunté lo primero. Bueno, cuando yo escucho una banda y digo, hay muchas cosas que me llaman, que esté armarrada, pues, olvídate de la producción, porque no todos lo pueden producir de la misma forma, pero pues dice, que está amarrada la banda, tiene, o sea, tiene ahí una comunicación padre entre la lira y la batería, que eso me gustó muchísimo. En esos remates están hablando las dos, pero me gustó mucho la voz. Lo único que yo quitaría serían las segundas voces, loco. No, mentira. ¿Y las terceras? No, 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 pero me gustó mucho el, imaginé que de pronto, cuando te pregunté ahora, dije, oh, sí estudio música, yo soy aquí de la ópera. No, cantas, ¿te gusta cantar? Sí, pues hoy somos desmadrosos, nos gusta todo eso. Muy bien, muy bien, muy chévere. Charly, gracias por venir, loco. Invitemos a alguien más de la banda, hermano, porque. Yo creo que el sapo, ¿no? Tú, tú, Escobelo, Lestat. No trae a Lestat. Bueno, Lestat. Get over here. Ah, mira, ahí les va un dato curioso que. Tíralo. Hay otra referencia vampiresca ahí, es que. Lestat. El nombre de Lestat es el nombre de. Del vampiro. Del vampiro, que era Tom Cruise. Sí. Que es el de, pues, es un libro, es un clásico. Es un clásico del vampiro. Loco, yo en México, pues, conocí muchos, muchos muchachos de la escena dark, y creo que ocho de ellos se llamaban Lestat. De veras. Ocho de ellos. Yo decía, pero ¿cuál es Lestat? Lestat Gutiérrez. Ah, no, es Lestat Fernández, ¿no? Había varios, ¿no? Que se juntaban, este, pues, en diferentes sitios, en el. El Real Under. En el Real Under, en el, en el, ¿cómo se llamaba este? El, el, híjole, se me olvidan los nombres ya. Hay uno en el Centro de Salud, algo se llamaba uno. No, el, es el, mutu, no, ¿cómo se llama? Bueno, ese lugar, ahí según tanto lo Lestat. ¿Lo dañaste? No, viejo, ya no lo vas a escuchar. Ah, no, no te estás escuchando, güey. Ah, no quiero que me clippe. No, dale, mételo y ahí lo cortamos. Un, dos, tres. Bueno, gracias Lestat. Bienvenido a su programa. Gracias. La onda de los vampiros. ¿Tú eras dark? No, 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 no. Es que mi madre es muy fan acá de los vampiros. Pero, sí. ¿Pero te llamas Lestat de...? Sí, 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 es mi nombre. En mi línea ahí dice acá. Apaguen Guachapori. De hecho, te iba a decir de que cuando dijiste que viste a varias personas con el nombre Lestat, me sorprendí porque nomás conozco a un güey. Pero ellos no se llamaban Lestat, él se llamaba Federico y el otro se llamaba Gonzalo. Poncho. Atención a todos los Lestat que me están viendo en Ciudad de México. Muéranse de envidia. Aquí al lado está sentado el original, el único. Nacido en cuna hermosillente. Castillo de Chalos. Sí, de aquí soy de Hermosillente. No, Castillo. ¿Tu mamá le gustaban los vampiros? Sí, súper. ¿Le gusta? ¿Le gusta la literatura? Le gusta un chorro leer acá. Por ejemplo, mi madre se llama Bernice y es el nombre... Ella junto con mis tías tienen tres nombres de brujas. A ver. Y es Bernice, Ligeya y Miriam, que son tres brujas en un cuento. Gracias, Honeypot, por venir. Perdón. Oye, está buenísimo esto, loco. Entonces, ellas, los tres nombres de brujas. A mí me gusta mucho la literatura oscura. Digo, no soy fan, me gusta leer de todo. Pero sí, pues claro, es un personaje hermoso. O sea, la entrevista del vampiro es una cosa espectacular. Claro, está muy genial. Y digo, ¿no te pareces a Tom Cruise? No, no, lejos. ¿Quién sabe cuándo crees? Pero no le pide nada tampoco. Cuando te termines salir el bigote, probablemente, loco. Pero está muy padre esa historia, entonces te llamas de esta. Sí, ma. ¿Apellido? Reyes. 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 Ahí, ahí luego te trabajas el... Sí, el apellido uno más acá. Te lo cambias. Oye, y volviendo entonces a... Sí, volvemos a Johnny Post. Las líricas te vienen de la nada. La voz te viene de la nada. Cada vez siempre agarro, pongo la pista y me pongo a balbucear, así como rapero, así. De que, ah, me gustó esta melodía. Y luego ya me llegó una idea, por decirme, me llegó esa idea... Esa idea en parte me llegó por un episodio de How I Met Your Mother. Ahí para que sepan. Ah, ¿sí? De los clavados. Sí, de una ex que tuvo así de que el TED cuando estaba en la universidad. Ay, ¿cómo se llamaba Karen? Una güera, que es la que sale en The 70's Show. Ajá. Y dije, ay, pues como que algo clavado un poquito más serio. Ya, pues referencias de mi vida. Yo creo que es lo que hace un autor siempre, ¿no? Aunque haga personajes y todo, haga referencias de su vida y lo junta con otra idea. Sí, claro. Un autor está metido en sus libros siempre. Tú, exacto. Escondido. Tú, o sea, cuando escribes o cantas o tocas. A mí me pasa que cuando toco, todo me suena exactamente lo mismo. O sea, digo, uy, ¿por qué todo me suena igual a Joy Division? Y digo, ay, todas las líricas se me parecen a las de Smashing Punks. Yo dije, no, espérame tantito. ¿Te das cuenta que si inconscientemente todo lo que consumes tú, todo lo que estás escuchando, pues es parte de las líricas que estás ahí ensamblando? ¿Qué haces aparte? Me estabas contando que estudias una cosa muy sofisticada, loco. Ay, estudio químico-biólogo clínico también. A ver, espérame. ¿No son tres carreras? ¿Químico? Ah, no, pues como la especialidad. ¿Es químico-biólogo? Clínico. Con especialidad en lo clínico. Ajá. Explícame un poco eso, nada más para querido público. Ah, pues nada. Mi nubracia. Yo estudié diseño gráfico, mi hermano. Ah, de verdad. No, pues es que... Diseño gráfico clínico. No, loco. No, pues es cura de hospital, o sea, los que toman muestras, los que hacen análisis de sangre, los que hacen así de que pruebas genéticas. Sangre. De todo eso. Sangre. Sangre, como le gusta a mi niño. Qué chingón. Y estás en último semestre, ¿no? Contabas, ¿no? Sí, ya estoy terminando, pero pues ahí también ando peloteando con el proyecto y todo. Tampoco ando descuidando, junipo. ¿Y cómo vas? Fíjate, ¿cómo ves tú? O sea, porque esto es una carrera que consume tiempo, ¿no? O sea, tienes que estar muy metido en eso. O sea, ¿cómo ves el proyecto? ¿Qué te imaginas del proyecto en tres años? Porque todos están estudiando, ¿no? Estudian todos en la unison, este... Gran, gran universidad, semillero de talentos impecables. No sé, yo creo que esto es algo que... ¿Cómo lo fórmulo? Que es un consejo que deben tomarse todas las bandas. Que es como que no estoy desesperado por estar bien arriba, pero no dejo de chambear. Entonces, es como de que sí hay que esforzarse, ¿no? Para crecer, pero tampoco estoy desesperado. Así de que, ay, quiero más, quiero más. Yo estoy bien agradecido con todo lo que pasa. Creo que es parte de tomárselo un poco en serio acá. De que, pues, darle su tiempo. Y, por ejemplo, a veces tienes otras cosas que hacer. Y resulta que ese día tienes que ir a tocar a otra ciudad. O, ah, es día de grabar, lo que sea. O incluso, día de componer acá. Tomártelo en serio acá y darle todo el tiempo que puedas. ¿Están comprometidos con el proyecto de Honeypot? Sí, macizo. Hay gran compromiso. ¿Le ven futuro al proyecto? La neta, sí. Mínimo, yo sí... ¿Qué le ves? ¿Qué ves en el futuro, Honeypot? Pues, es que sí veo que a la gente le gusta... Superbowl. Superbowl. Yo voy con ustedes. No, es que se siente bien bonito, por ejemplo, ver que a la gente le gusta un chorro acá. De que uno toca, más que nada, creo yo que usualmente siempre tocamos para nosotros. O sea, tocamos lo que nos gusta, hacemos lo que nos gusta. Y, por ejemplo, el mad rock no es tan... Bueno, es que no es comercial, güey. Pero le metemos de nuestra cosecha a veces un poco pop, de que en coros no tan Midwest y no tan mad rock. Creo que Honeypot es de que algo que nos divierte a todos tocar. Y es muy bonito, por ejemplo, ver que a lo que nos gusta les gusta a los que nos escuchan, güey. Y siento que es hermoso eso. ¿Tú qué tocas en la banda? Yo soy bajista. ¿Tú eres el bajista? Sí, man. ¿Tú tocas lira y cantas, no? Sí, man. Y tienen, allá está escondido tu otro guitarrista, ¿no? Sí. Las introducciones de las canciones, ¿quién las hace? ¿Él? ¿Tú? Introducciones de que los intros, las guitarras. Los intros, me gustaron muchísimo. Los que están ahí en Spotify, sí, fue él, el Charlie García. ¿El Charlie García? Ah, pero el Charlie García es eso. No le bastó a Argentina, vino aquí a dominar el mocillo. Vino aquí a dominar el mocillo. Ah, loco. Ese Charlie, ¿eh? Oye, ¿y tú qué haces esa parte de Honeypot? Estoy estudiando música. ¿Ah, estudias música? Le juego al músico y... ¿Cómo le juegas? Eso no es de juego, loco. Estudiar música es un calvario, mi hermano. No es de juego, pero dicen... ¿Dónde estudias? Ahí en la Unison, igual. ¿Qué estudias? O sea, ¿cuál es tu música general, instrumento? En la Unison es música clásica, licenciatura en música clásica. Y yo toco la guitarra de que hay... La guitarra acústica. ¿En qué semestre vas? Yo voy entrando apenas. ¿Vas entrando? Ah, hay gente que ha venido por acá que está allá, ¿no? Caro, niño básico. Ah, sí, pues de hecho Caro va en mi salón. ¿Y qué tal? La neta está muy genial. Si estudias, si porta bien. Sí, sí, sí. Qué bueno, sí. Es genial de que ver el... El plantear lo que ya sabes de que por la práctica en... Ahora lo ves teórico y sabes que es así porque ya alguien lo había hecho acá. ¿Son músicos en tu familia? Tengo un tío que él sí me apoya en un friego acá. ¿En un friego? Sí. ¿Que es músico también? Sí, él es músico. ¿De aquí, Hermosillo? No, él está en Phoenix. ¿En Phoenix? Ah, sorry. Cómo me gusta cargar pila, pero es que se da natural, ¿eh? Está bien, está bien. Sí, cuando estoy triste es cuando más. Oye, ¿a quién vamos a invitar a la banda? Porque hay que estar rotando. Creo que nos quedan como... Que salga el sapín, que salga el sapín. El sapín. El sapo. Y que juéguense su cara a sello, pero a papel y tijera. Tome. Adiós al vampiro. Lo vieron aquí en Huachapori. Exclusivo. La presencia del esta. Aleteando ese compadre. ¿Te puedo decir el sapo? Sí, sí. Nadie normalmente sabe mi nombre. ¿Me permites decirte por tu nombre, loco? Porque yo creo que los papás aún no se esfuerzan, viejo. Así como a ti te llegó esa lírica. Mi papá dijo, ¿cómo le pones a este compadre? Mi mamá nadie me dijo que casi me pone Julio Iglesias. Lol. Loco, imagínate. Estaría Julio Iglesias en Huachapori, con Charlie García, con Stranger Things. ¿Cómo es tu nombre? Ah, me llamo Oscar. Oscar. Y díganme cómo se formó Honeyfall. ¿Qué onda, Oscar? ¿Qué onda, qué onda? El sapo. Sí, 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 sí. ¿De dónde agarraste la onda del sapo? O sea, ¿cuál fue el trigger de ese sapo tan deficiente? Se retoma mucho a secundaria. Yo no los conocía ni nada. O sea, fue de que secundaria, canté una vez la del sapito. Y eso es... Y se quedó. Y empezaron a decir sapos de la secundaria. Ajá. Me empezó a decir... Un grupo con el que juntaba, nomás eran dos morras y yo. Y ya se cuenta que canté el sapito y me empezó a decir sapito. Y ya luego se hizo el salón. Y luego cuando yo entré a la música, fui con un amigo de mi escuela, de la prepa. Y ya me decía, hey, es el sapo, el sapito, el sapo, el sapo, el sapo. Y ya todos me conocieron así. Ya después se enteran que me llamo Oscar y dicen, ah, no se llama sapo. Pero te hice por la canción. Sí. Es importante aclarar todo esto. Oye, mi hermano, ¿qué tocas tú en la banda? La batería y pues ahí después veremos qué más podemos hacer. O no, o nada. Pero tocas la bataca. Sí, sí, sí. Eres el baterista. Claro. ¿Cómo te integraste a Honeypot? Pues, todo se retoma de que yo estuve tocando con otras bandas. ¿A la época del sapo o más adelante? No, 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 ya después de pandemia. Ya no eras el sapo, don sapo. No, seguí haciendo, seguí haciendo. Pero coincidí con él en una banda donde aprendí a tocar fuera de mi zona de confort. Y me enseñó bandas muy importantes como No Somos Marineros, donde descubrí los diferentes tiempos de la música y las estructuras cuando juegas con ellas. Y le dije, oye, hay que hacer algo así de que un dúo emo o algo así. Y luego me topé al polo en la uni y le enseñé que, güey, yo quiero hacer esto. ¿Cuál es el polo? El Stranger Things. Allá anda. El Stranger. Y ya, ¿no? Pues de que me dijo el polo, pues yo te enseño, pero tienes que meterte aquí a Honey. Y dije, va. No, yo les voy a decir lo que pasó de verdad. Por favor, peña. Nosotros dos somos fichajes de Honeypot. Sí. No somos de la alineación original. Ustedes fueron, ustedes se subieron a... Sí, eran ellos tres y había... Otros bandos. Otro que tocaba la guitarra. Los tres que están fuera de escena. El Stranger, Charlie... Y el vampiro. Y vampiro. Ajá. Loco, mira que gracias a Huachapori se ha ido gente de acá con muy buenos nicknames. Sí. Mi Vampire, el Charlie García y el Stranger. Cá, güey. A ti te voy a ayudar ahorita. Déjame ir confeccionando. Vamos a dejarlo cocinar acá. Ahorita se cocina solo, don Sapo. Sí, pero pues es que cuando yo... Él ya estaba primero, o sea, él lo ficharon primero y como hubo unos problemas con el baterista que ya nos pudo seguir yendo a ensayar. Y yo llegué con el polo en el momento justo a enseñarle de que quiero aprender esto. Y fuimos a un ensayo juntos. Sí, él iba de metiche y se quedó también. Sí. Entonces, el polo primero tocaba batería. No, 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 no. No, no, siempre fue guitarrista. Había otro baterista. Había otro baterista. Ajá. Entonces, cuando yo me tocó ir así como que me dijeron, vente un cale. Y me dijeron, no, sí, muy bien, muy chilo. Luego me dijeron, ¿sabes qué? No, no, siempre no. Y después, así a la semana, me dicen, oye, pues que siempre sí. Y ya empecé con ellos y me tuve, me aventé de que tocábamos en junio, 16, 17, por ahí. ¿El año pasado? Ajá, no. Dos años. 20, 22. 20, 22. Y yo estaba, hubo una época donde tenía tres bandas y cuando entré a Honey. Y yo por buena onda me metí. Tú eres de los bateristas que tocan todas las... ¿Qué onda con el déficit de bateristas en Hermosillo, loco? La cura de que matas tres bateristas y se acaba la escena. Se acabó la escena de Hermosillo, mi hermano. No, y me tocó estar con una banda también que vino por esas fechas de Nogales. Y yo los ayudé a cubrir con el evento. Entonces, estuve enseñando con cuatro bandas diferentes. Aprendiéndome rolas nuevas para en menos de un mes y medio. Y todo salió bien en las cuatro bandas. Eso fue muy interesante, muy divertido también. Porque fue como un... Llegaba a mi casa de la escuela o me levantaba en las clases en línea. Y era de que ya terminé. Irme a matar en la batería que tengo en la casa. Como una hora o dos horas. Entonces terminaba todo cansado, sudado. Y era muy divertido porque me macheteaba las rolas. Y así fue como que aprendí y desarrollé un poquito más de técnica, yo creo. Porque saliendo de la zona de confort vas aprendiendo más cosas. Oye, y me contabas por aquí afuera de las cámaras que estudias mercadotecnia. No, no. Que querías... Aquel, el Stranger Things. Yo estudio comunicación. Ah, claro. Stranger Things mercadotecnia. Sí. Tú estudias comunicación. Ajá. Y me dijiste que querías mi chamba. No, no, no. Ah, bueno. Yo soy más cámara. No, porque yo me quiero ir para la casa. Ah, yo soy cámara. Tú eres cámara. Sí, o sea, pero por la forma de ser mía, ahorita estoy de conductor en las prácticas. Ah, andemos en esto. ¿Cómo es tu forma de ser, amigo? Pues así. O sea, no me da miedo hablarle a la cámara y decirles, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de hoy. Hablando y hablando. Y luego te lo paso. Ay, pimponeamos y todo. Es para que se calle. Hazme el favor y nos entrevistas a nosotros, loco. A ver. A ver, ¿qué te puedo preguntar? No, no sé, mi hermano. Bueno, aquí estoy con el Peña. Vamos a tener una discusión interesante. Bienvenidos a Huachapori. Aquí tenemos acompañantes a Miguel Ángel Peña Arce y al Warrior. ¿Qué nos podrían contar? ¿A una anécdota cercana? Bueno, ¿tú qué conoces de Colombia? Sí, mira, la verdad, yo sé poco de Colombia, pero tenemos un problema en que yo recientemente reviví a Charlie García para meterlo en mi proyecto y aquí esta persona lo quiere matar. Ajá. ¿A poco sí? Cuéntame más, ¿por qué lo quieres matar? Mira, es una historia muy larga, amigo. Muchas gracias por la pregunta, pero no, no tienes edad para saber otra vez. ¿Cuánto años tienes, brother? Veinte. Veinte. Soy el más chiquito de la banda. ¿Tú eres el chiquitín? Sí. Pero eres gigante, loco. ¿Cuánto mides? Como un un 90, más o menos. ¿Dónde compras la ropa, loco? Ni en Walmart, hay tu talla, cabrón. El gigante, The Giant. Se la robó a mi jefe. Mi jefe. ¿Es igual de alto a ti? No, es más chiquito, pero está largo de las patas. Entonces... A ver, pero me estás describiendo a tu papá. Sí, sí, sí. ¿Es chiquito, pero largo de las patas? No, no, no. Mide un 82, está largo de las patas y pues usa ropa ancha también, entonces como que ya me va heredando cosas. Güey, ¿quién es tu papá? Pues... ¿Es un tipo gigantesco, cabrón? No, está así, como por aquí. Bueno, aquí. Un 82. Sí, un 82, sí, está altito, pero pues ya lo veo para abajo. Oye, me gusta mucho la química que tiene la banda, ¿eh? Sabes que yo cuando... Ah, verdad que tú eres el entrevistado, pero voy a cambiar aquí la... A mí me gustan las... O sea, siempre le digo a las bandas en general, mira, hay muchos músicos que tienen cosas que cantar, ¿estás de acuerdo? O sea, pero hay muy pocos que tienen cosas que decir y está padre eso porque cuando escuchas una banda que además tiene algo que decir, pues es cuando te das cuenta del carisma que trae ahí de abajo, puedes conversar, contar muchas historias. Yo creo que lo que hace el rock es la anécdota de lo que pasa entre la gente que está aquí, ¿no? Sí, de hecho porque normalmente cuando yo entré a la banda yo ya camareaba a algunos y ya ahí fue cuando fui desarrollando más amistad y gracias a todo lo... bueno, yo creo que gracias a todas las experiencias que hemos vivido como, no sé, él y yo conociendo a nuestro ídolo en la arena Foro Sol. ¿Quién es nuestro ídolo? Carlito Marinero. Carlos González, te quiero mucho. Pero, o sea, por ejemplo, cuando nos ha tocado viajar y dormir en el piso o de que al estat lo despierto porque soy medio sonámbulo. No, bueno, despiertes a un vampiro, loco, que no te paras con una estaca y se la pones ahí. No, y... ¿Que no has visto las películas, mi hermano? No, soy muy peliculero, pero sé un poquito de que las estacas y todo eso, pero todo con precaución. No es muy peliculero, ojo, mira lo que estás diciendo, te daré un consejo aquí en vivo en el Watch a Party. Estás estudiando comunicación, ¿quieres dedicarte a la cámara, la producción, el visual, la puesta en escena, no eres peliculero? Es que, mira... ¿Qué dice allá el backstage de Watch a Party? No, 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 ahí te va, es que mira, lo mío, lo primordial ahorita para mí y lo que escucho es la música, o sea, para mí no hay nada más que me guste más que la música, pero dentro de lo que quiero, pues como un plan B o como para llevarlo de segunda, es la fotografía. Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío en la carrera es ser el fotógrafo, el camarógrafo, o sea, tú dime qué hacer con la cámara y yo te lo voy a hacer como tal. ¿Qué fotógrafos nos gustan de acá? Pues hace poquito conocí al Carlitos, me gustó mucho su trabajo. Y no lo dije yo, ¿eh? Ey, pero mi maestro... ¿Qué te gusta el trabajo de Carlos? Lo que hace con la cámara, esos como efectos que mete de que con sus... o sea, no lo hace en Photoshop, sino como que trae sus aditamentos. Es físico, es. Ajá, y mi maestro, así, al que amo mucho, el Kevin Luna, grandes fotos de Kevin Luna, también está una morra de Ciudad de México que se llama Pantone, que tiene muy, muy buenas fotos y además hace animaciones con las fotos y se me hace muy curioso. Y quien más está por aquí, pues también está el Samo, el Zamora, uno de... ¿cómo se llama? De comunicaciones, es amigo mío y está en Villarraíz también, con todos los eventos que hacemos, él es fotógrafo. A ver, Villarraíz, hablemos de eso, eso es un dos por uno, ¿no? Aprovechando. Pues trae tal Neto o al Polo. A ver, que ponga el Neto o a la Plata. A ver, este... sí, este compadre ya lleva como cuatro horas de cámara, él está ahí durmiendo en la silla, hermano. Echale, García. No voy en tren, voy en avión. Loco. ¿Qué onda? Cuéntame un poquito de... siempre hemos... creo que ya habíamos hablado alguna vez Villarraíz, Villarraíz. Creo que sí. Ustedes son Villarraíz. Y el Polo. Ajá. En realidad somos cinco, pero aquí estamos tres. Ah, ok. Y el Polo es el elemento. El Polo es... Es la navaja suiza. Todos, en general. Creo que todos, porque todos somos... Sí, pero ¿por qué quieres? Déjalo que él sea la navaja suiza, loco. Bueno, el Polo es el Multi. El Multi. Son como dos navajas suiza en una. Tú eres el Poli y este es mi Charlie, loco. Oye, a ver, ¿cómo está muy interesante eso? Porque ¿qué hace Villarraíz? Villarraíz es una promotora de eventos locales. O sea, lo que hacemos es que jalamos bandas locales para que tengan un espacio en donde presentarse, con buena iluminación, con buen sonido, con buena temática también. O sea, es muy importante la temática en los eventos, siento yo. Buscamos dar ese... O sea, todos podemos ir a un evento, a un bar, a una casa, pero buscamos dar ese porque hay muchas bandas muy buenas aquí y muchas veces ya no te importa tanto lo que esté haciendo la banda arriba o donde esté tocando porque estás platicando con tu compañero o estás haciendo otras cosas, ¿no? Y lo que buscamos ofrecer con Villarraíz es una experiencia donde puedas estar con tus amigos y además puedes apreciar lo que el artista trae para ti, ya que puedes distinguir todo. ¿Hace cuánto trabajan con Villarraíz? O sea, ¿hace cuánto empezaron el proyecto de Villarraíz? También empezó. Empezó junto con Honey. ¿Con Honey? Sí, es que la idea de Villarraíz. ¿Querían ustedes... o necesitamos un foro para Honey? O fue al revés. No, creo que sí, fue de que... fue al revés. Primero nació... O sea, yo piso en la disquera porque quería ser mi banda famosa, no pasa nada, ¿no? No, sí. Yo fracasé, pero ese es el plot. Mira, mira, ahí viene el polo, mira, ahí viene el polo. Ahí viene. Vídeos, hombre. Gracias. Este loco es gigantesco, hermano. Sí, ¿quién sabe quién le van a comer en su casa? El XL. XL. El Strange y este... El Charlie. Y el Charlie. Cuénteme, amigos. Villarraíz. Un poquito... Digo, porque se encuentran dos proyectos. Yo no quisiera dejar atrás Honey, por la verdad, y quiero decírselos aquí a mis amigos de la cámara. Hay que mirar la cámara. Buen proyecto, ¿eh? Hay que escucharlos en Spotify, buscarlos como HoneyPod, buscarlos también en Instagram. La verdad, es un... A mí me gustó mucho el sonido, francamente. Muchas gracias. Hay algo aquí, hay algo aquí. Gracias. Y ya verlos ustedes, pues me alegra mucho porque, pues, sí, 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 sí empata el audio con el video. Pero también me interesa mucho el proyecto Villarraíz. Fíjate que ya los había visto, me han mencionado. No, me han... Sí, es que... Me han hablado de ti, nada más. No sé. O de Charlie. Cuéntanos, loco. Es que quería saber si tú me reconocías, pero yo te cobré la entrada ahí en el último evento que tuvimos en el fiesta de pijama. A su madre. Regrésame. No, no, no. ¿Por qué me cobraste, loco? No te cobré. O sea, yo... A ver, tú eres un compadre que andaba en pijama. Y me saludó en pijama. Era yo. Tú eres el de la pijama. Sí, yo te llegué y te dije... Qué ternura, loco. Sí, te dije, a la vez ya eres tú. Y luego dije, a la verga, tú no me conoces. Y yo dije, sí, eres tú también. No, porque nunca salgo en mi pijama. Es que yo dije... Era bien raro, era como de que yo he visto las entrevistas, pero dije, a la vez ya eres tú. Y yo dije, sí, eres tú. Es que somos nosotros. Algo así, algo así. Oye, tú me cobras, aparte. No, no, no. Es que llegó el Guachapuri bien sobres, así. Dijo, yo voy a ir con toda la tropa de Guachapuri a todos los eventos de Villarraíz. Sí, y yo estaba un poco tomado. No se han ven tomado. ¿Cuántos años tienes tú, compadre? 23. Estabas tomado de agua, cansado de tomar agua. Sí, sí, sí. Pura chamba, pura agua. Pero llegó el Guachapuri y dije, no, que estoy en la lista. Y no estaba en la lista. No, yo me inventé todo eso, viejo, en la lista. No, no, al principio no te reconocí si te ves un poco más delgado en persona. Gracias, qué amable. ¿Y ahora me estás diciendo que me veo gordo? No, al contrario, al contrario. Ah, no, ahorita. La cámara agrega 10 kilos, dicen. Sí. Viejo, eso es la excusa que seguramente te han dicho a ti muchos. Sí. Yo te voy a decir como consejo. Hay que salir a correr, viejo Charlie. Mira cómo terminó Charlie García, mi hermano. Con 10 kilos después de la cámara. No, estás flaco también. ¿Y qué? Ah, no, pues sí, ya. Pues sí te dejé pasar, todo bien. No, no, es que... No solo me cobraste a mí, también le cobraste a Charlie, que iba con su camarón y todo. Dijeron, güey, ¿qué onda? No, 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 viejo. No, pero me subía... No, hasta el pobre en loco y la próxima vez me vuelves a cobrar, ¿sabes por qué? Porque hay que pagar. O sea, a mí no me parece, o sea, digo, el influencer que quiere comer pizza, eso ya fue. Yo a mí me gusta pagar por los eventos que veo porque sé que a ustedes les cuesta trabajo, hay que pagar. Lo digo, ese día no tenía efectivo, queridos amigos. Todo bien, al contrario, gracias por venir, la neta, me la pasé muy bien. O sea, creo que los sí vi que... Sí, no, me está divirtiendo mucho. Fui con gente que no había ido a esos eventos, que es más, no había ido a London, que no había escuchado rock en su vida. Estaban muy contentos, muy bien organizados, muy bien estructurados. Gracias, gracias. La neta, sí, hacer eventos en el London está muy a gusto, muy, muy... Trabajas muy bien. Y quería, nomás me quería subir porque Villarraíz nace de un evento que nos cancelaron. La persona encargada dejó tirado el evento y entre nosotros, los amigos... Esto ya es chisme, ¿no? Chismecito, véngalo. Bienvenidos a Ventaneando Hermosillo con tu amigo, el Warrior Chapoy. Sí, tíralo. No, pues, entonces entre nosotros los amigos dijimos, no, pues, se canceló, vamos a hacerlo. Y tocamos gratis, alguien sacó un lugar, quién saca la batería, todo esto y todo, y se llenó. O sea, sí fue bastante gente, respondió de que a última hora. Y ese evento, perdón, se llamó Dipsomanía Artística. O sea, entonces, ya es spam aquí porque este sábado... No, es cierto, pues, esto va a salir en... Claro, de cuenta que esto es como viajar en un DeLorean, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, va a salir más adelante, pero va a salir mañana. Esto se grabó un día antes del Dipsomanía, que... o dos. Dos. Dos días antes del Dipsomanía, que es una batalla de bandas, este, que organizamos nosotros. Entonces, desde ahí empezamos, no fue formalmente Villarraíz, pero sí desde ahí empezamos como a ver de, oye, podemos organizar y hay que darles un espacio a las bandas y así. Pero entonces, la misión de Villarraíz realmente es proveer el espacio. Si ustedes no tienen... Claro, uno tiene que cobrar porque pues algo se tiene que pagar y que se mueven y que si esto, pero el propósito de ustedes final es hacer esto. Es un... son ustedes benefactores de la escena. Me gusta lo que dices, ¿sabes? Porque justo lo que te voy a preguntar cuando empiezo a hacer las manos es que se me ocurre, pero están todos ahí. O sea, ustedes incluyen a todas las bandas. O sea, son incluyentes. O sea, no excluyen, al contrario. Somos un... Sí, de hecho, si alguien de bandas de la escena de esta entrevista me gustaría decirles que por lo mismo... Muchos la van a ver, ¿eh? Un saludo a todos. Pero por lo mismo es muy complicado. O sea, queremos que todos toquen, que todos toquen. Entonces, pueden tocar... O sea, hay muchas bandas en Hermosillo y a mí me da mucho gusto que también hayan salido otros proyectos como Vida Raíz, que son promotoras, o que hayan abierto sus proyectos de estudio. El Cuartito, que es una sala de ensayos. Entonces, para las bandas, pues, la neta, échenle ganas de que les... O sea, tomamos mucho en cuenta que le echan ganas, nos da mucho gusto. Y también, si no han podido tocar con nosotros, este... No se preocupen de que... Puedo decir... Chinguele. Sí. Pues ya lo dije. Pues ya lo dije. Ya. Si me preguntas algo que vas a decir que ya dijiste, que si lo puedes decir, no, ya lo dijiste. No, no, más bien era como un aviso. Hay que trabajar. No, no sé, ahí me cortan. Rífense, rífense. Mira, el rock es un trabajo. O sea, quien asuma que el rock es, este... Diversión, subirse. Yo tengo un montón de pedales. No se trata solamente de pisar y ponerse el micrófono al frente. Yo creo que es un trabajo que requiere disciplina. Es padre que de chavo aprendas que el rock no solamente es subirte a perder el tiempo. Porque, pues, hay esa estigma de... Ay, lo requieres. No, es un trabajo. El 80% de la industria de entretenimiento come del rock. Y todos están viendo el medio tiempo del Super Bowl a ver quién toca. Entonces, te das cuenta que para llegar hasta allá, pues, tienes que trabajar. Me gusta lo que ustedes hacen porque habilitan la escena. Y es una cosa que yo, además de Guachapurri, siempre he pensado. Cuando yo llegué a Hermosillo, pues, me costó mucho trabajo vincularme con escena y decir dónde está, dónde ocurre la escena. Ojo, no hay que confundir la escena con el escenario. A escenarios hay muchos, pero la escena son... Es un plot de muchos roles, ¿no? Está el rol que juega Honeypod, está el rol que juegan los Mazapunks, está el rol que juega esta banda, que juega el grito, que juegan los Sgt. Papers. Todos hacen parte de la misma escena. Cada uno tiene un rol diferente. Es muy importante eso, que hay que decírselo a las bandas. Es porque cuando tú subes a una escena, todos quieren el rol del Estad, ¿no? No, espérame tantito. Son diferentes roles. No significa que te quedes afuera del plot, pero entiende que tu rol en este storytelling tiene un propósito, una suma. Sí, es padre que hagan eso y que lo digas aquí. Gracias. Y pues sí, es como personalmente, pues las cosas se las dan a quien pide, a quien las pide, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que todas las bandas que están aquí puedan ir a Obregón, a otro estado, a Chihuahua, Ciudad de México, que podamos regresar los festivales, como el Onda Sonora, el Posadelic. El Posadelic. También iba a haber un festival que por pandemia no se hizo, el Onda Sonora. Y son cosas que si no las pides, no te las van a dar. ¿Y cómo las pides? Pues trabajando en ellos. Que alguien vea que quieres. Oye, por ejemplo, bueno, es importante, hablando de esto, habrá muchas bandas y los están viendo, amigos. Aquí hay Cámara Nacional. ¿Cómo hacen las bandas? No solamente vamos a invitar a las bandas de Sonora y las bandas de Hermosillo, porque me gustaría también que esto habilitara la escena nacional. ¿Cómo hacen para acercarse a Villarraíz? ¿Cómo vienen con ustedes? ¿Dónde los busco? Es muy sencillo, la verdad. Nos pueden tirar mensaje en Instagram, por DM, o pueden enviarnos un correo electrónico y diciéndonos que, oye, tenemos planeado, bueno, si eres de afuera, típicamente nos dicen que, oye, tenemos planeado viajar de esta fecha a esta fecha, se les acomoda, tienen un evento. Y pues si no se nos acomoda, pues hacemos un evento de que, ¿sabes cómo? De que hacemos, nos acoplamos muchos de los artistas de afuera, también los de aquí, de que muchos nos han, pues, mandado mensajes por Instagram de que, oye, quiero tocar en su evento, o de que me gustaría poder tocar aquí y así. Y pues si nos acoplamos, de que, si nos está lleno de que line-up, pues sí, de que dijimos, ah, pues sí, métense, todo bien, toquen, y así. Lo importante es que hay que crear un lugar, un espacio donde suene bien, porque yo me acuerdo que en mi tiempo, o sea, voy a escenar bien ruco. ¿Cuántos años tienes, colega? Yo tengo 25. ¿Cuántos años tiene el esta? El esta, tiene 22, ¿no? Tiene 124 años, loco. Ya está bien, se ve, la neta, se ve bien enterito. Vampirillo, vampi. Ese es el secreto, yo creo, chupar sangre, para la juventud eterna. Ese es el secreto. Oye, entonces, este, volviendo aquí a... Sí me distraigo, loco, pero volviendo a... Ah, pues sí, pues sí, o sea, sí es cierto, todo empezó en el Dipsomanía 1. Y fue de que, a partir de ahí, fue de que, o sea, yo en lo personal dije, ah, de que, o sea, qué pereza, o qué hueva, tener que confiar en alguien más con el sonido, de que alguien más se organice bien. ¿Cuándo lo puedo hacer de que lo podemos hacer nosotros? Y podemos de que, como que, dar ese estándar a las bandas, es como tener un lugar bonito donde tocar, con sonido bonito, con decoración bonita. O sea, todo así de que muy, a un mayor nivel. ¿Ustedes conceptualizaron el toque pasado sin el lugar en nada? ¿Ustedes, la idea de la fuega, más la iluminación, este, el line-up, todo? Sí. Sí, sí, estábamos buscando un evento así, darle esa personalización. Y el sapo fue quien, él le puso ese contexto, pero... Él le puso ese nombre, pero ahí viene. ¿Quieres caerle? No, el que me dio la idea fue el Kevin Luna. Nos mencionó la idea de tocar en pijamas, que es muy buena idea y muy diferente. Este momento es un momento ortodoxo en Guachapuri. Así es. Este, pero vamos a, vamos a perdonar al, al sapo gigante. Está bien. Todo bien, todo bien. Todo bien. Tiró el facto. Y pues está bien. Tiró el dato, el dato. No, pues amigos, la verdad me encanta. Ahorita no sé cómo vamos de tiempo, porque se ha pasado el tiempo rápido. Siento que es una buena conversación. Sí, sí, no, 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 no había pausas de que... Tenemos unos minutitos más. Dímelo. ¿Que no había una pausa a la mitad? ¿Quieres...? No sé. No, 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 no. ¿Quieres llamar a...? No, no, no. ¿En tu casa? ¿Qué quieres hacer? ¿Quién te dijo eso, bro? ¿Quién te dijo eso, loco? No, nomás pregunto, porque se me hizo rápido. No, 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 aquí estamos conversando. Todas nos quedan los minutos. Todas podemos ahondar. A ver, fíjate. Está muy, muy, muy bueno el proyecto de Villarreal. La verdad no sabía que eran ustedes. Me sorprendió y me sorprende gratamente. Creo que tiene una misión muy importante acá, porque sí, de todo lo que se habla mucho también sale este tema de colación, ¿no? Inclusive yo traigo mis proyectos, entre todos esos proyectos. No, es un proyecto comercial, es un cómo habilitar el escenario, la escena, ¿me entiendes? Porque más allá del escenario, sí, tienes toda la razón. Como músico, no, está padre subirte ahí, que la bocina no jala, que es que no funcionó, que el cable y la luz no tienes, este, no tienes un retorno bueno. O sea, creo que, creo que por ese lado, y me gustó mucho el sonido, todo el montaje. Muchas gracias. Fue muy bonito. Y ya, me gustó también la organización, loco. No me vuelvas a cobrar, bien. No, no, no le cobré, no le cobré. Cóbrale doble. No, sí. Voy a poner una cara del guachapor y así. ¿De qué? Prohibido. Prohibido. Es decir, no es broma, es broma. No, ya me acordé, ya me acordé de ti en la entrada. Este, de ti no. No, no, no. Sí me acuerdo que traes una pijama. Era un cachorón así del Grinch. Un cachorón. ¿Duermes con esa pijama, mi hijo? No. ¿No? ¿Y a quién se la pediste, al sapo o qué? No, esa pijama la compré porque tocamos en el Super Show. En pijamas. Ajá, en pijamas tocamos Honeypot. Y dijeron, pues, vamos a tocar en pijamas, ¿no? Yo dije, ok, quiero comprarme una, pues, bien acá, bien ahí. Es la segunda banda que habla de pijamas aquí. Ah, los Coraline. ¿Sí, no? A todos les gusta como la onda de las pijamas. Yo quiero preguntarle a ustedes, muy, muy serio, o sea, ¿cuál es la relación que tiene la pijama con el rock aquí en Hermosillo? O sea, es fundamental. Ahí hay que pasar por iniciación. Yo, la verdad, yo invité a mi colega, me dijo, vamos de pijama. Y le dije, no, no. ¿Por qué no? Vamos de pijama. Así, así dormimos los adultos. Qué guapiestas. No, yo soy muy loco, mira. Ah, está bien, está bien. Yo es cool desde que me levanto a las sesiones. Nada más me acomodo, pero un poquito me subo en mi noche y ya. ¿Dermes con zapatos? Sí. A la vez. Viejo, desde que estuve en el DF, en el DF tú sabes que tienes que dormir con zapatos, mi hermano. ¿Por qué? ¿Te los roban? No, loco, eso es el temblor y que vas a salir con un cacharón de osito o qué. ¿Cómo te imaginas en la calle de la Roma, hermano? Con unos bikinitos de Bob Esponja con un cacharón o así como estoy yo, loco. A mí la gente me dice, loco, ¿salió con onda a las tres de la mañana? No, yo duermo con zapatos, mi hermano. Y no me he podido quitar eso desde que llegué acá. Una vez tembló aquí, sí, cuando llegué. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esa tierra? Tembló y hacía un calor infernal. Y salgo, salgo, calzones, acalorado ahí a la calle. No, pues sí. Me quedé esperando que me cayera el techo. No, no pasó nada. No, pues no. Pero sí, duermo así. Está bien. ¿Cada quien? Se improvisa la onda. A gusto. Mister pijama. Y la otra, shout out a Temporal, que... ¿Qué es a Temporal? Temporal es una banda de... Temporal. Ajá, que estuvieron en el fiesta de pijamas. Que yo sí dije, pues van a volver después de un tiempo sin tocar. A ver, a ver, hubo una banda que me gustó bastante. Iba a decirte una cosa absurda, decir unos que traían pijamas. Pues sí. Que eran varios. Sí, que... A ver, ¿tenían pijamas de Pokémon? Sí. Ah, sí, Temporal. Eso. Temporal, sí. Ah, hay que invitarlos, me gustó bastante el sonido temporal, me gustó bastante. Un saludo a Temporal. Un saludo a Temporal. Y pues nomás, estuvo bien, me gustó todo, sí, sí, la gente se acopló a las pijamas. ¿Por qué, por qué? ¿Pero por qué estás mencionando Temporal? No, porque yo dije, no, pues llevan años sin tocar, van a regresar, iban a tocar en el Super Show, pero hubo un accidente y no pudieron, entonces se... El Super Show. Ah, el Super Show fue un evento que organizamos, es el evento más grande que hemos organizado, creo, fue el 30 de diciembre del año pasado, un día antes de Año Nuevo. Y pues trajimos a Muérete Tú, tocaron las margaritas. Sí, 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 lo escuché y supe que fue un gran festín. Sí, estuvo algo bien. Tocó Mata Venados, Los Argentas, Sargenta, otra banda de más rockeros. Sí, tocan más rock, muy lindo, el Moisés, especialmente al Moisés, lo quiero mucho, es de que, no sé, es muy lindo, muy amable, nos ha ido mucho, la verdad, nos ha apoyado muchísimo el Moisés. ¿Quién más tocó ahí? ¿Tocamos nosotros? Tocó Levo, Octopulpe, tocó... El Octopulpe, Los Nihilistas, Psicofantes, Wush, Esmerete Tú. ¿Las margaritas tocaron ese día? Margaritas, Eripia y... ¿Y ya? Se me olvida uno, pero sí creo que... Creo que ya, ¿no? Me encanta eso porque, sí, talento joven, aquí hay quienes están viendo Guachapuri, y, ojo, que la gente joven no solamente está perdiendo por ahí el tiempo en el Parque Madero, no, se están haciendo grandes proyectos, el proyecto de Villarraíz es un proyecto muy grande, me encanta porque no te das cuenta realmente dónde van a terminar esas cosas y creo que si hay una misión y un propósito, como dices tú, de habilitar, de habilitar el escenario, no, hay que hablar, a mí me encanta esto, o sea, yo soy de este lado de la tierra porque creo que uno tiene que poner algo ahí, ¿no? Una semilla. Nos quedan pocos minutos, pero vamos a hacer algo, pues invitemos a la gente de la banda para que se paren aquí al lado, nos despidamos del programa, al sapo, al vampiro, al peña, al autor, al artista, a ver, este, le encanta el audífono. Bueno, amigos, aquí, exacto, tenemos una toma abierta de la banda completa, Honeypot, un sonido muy rico, muy sabroso, hay que escucharlo, gente muy talentosa, un cantante que no canta, pero canta ópera y este personificó a un personaje de Drácula, a Drácula el mismo, miren, igualito a Tom Cruise, antes de todo, tenemos a Stranger Things, a Charlie García, a Don Sapo, elegante, yo no sé, pero decirle a alguien Sapo no está padre, loco. Es que para él es como un traidor, ¿no? Es como que alguien que pone... Un sapo, el cartel de los sapos. No puedo decir, yo no podría decir, yo toco una banda, soy el Warrior, el Mike, el Stephen y el Sapo. No, viejo, o sea, hay que trabajar en eso, viejo sapo. Don David, don David, el David, les agradezco mucho la visita, la verdad es que, digo, entre coordinación, coordinación menos, están acá, muy gran proyecto, este, Villarraíz, sigan con eso, rojo, hazle caso a tu mamá, se nota que tiene literatura, si te puso ese nombre, güey, hay que darle las gracias, señora, muchas gracias por ponerle a ese muchacho, ese nombre. Mira, si te pones ese nombre, si me hubieran puesto Julio Iglesias, yo hubiera sido guapo, loco, o sea. Creo que sí. ¿Entiendes? Te ponen un nombre y dices, güey, me pusieron Stranger Things, te ves mal, 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 alevo, ¿no? O sea, y bien, viejo, muy bien, muy bien ahí. Entonces, amigos, gracias por pasarse por aquí, por Guachapori, sigan adelante con el proyecto, cuenten con nosotros, la verdad, aquí hay un micrófono para la escena independiente, es un micrófono que hay que aprovechar y hay que usarlo, este, para darle voz, buena voz y buena vibra, ¿no? Que es de lo que se trata todo esto. Y, amigo, Guachapori, gente de la bella ciudad Hermosillo y de esta región tan preciosa, llena de talentos fregones, nos vemos el otro jueves. Saludos, Guachapori. Chao. Saludos, Guachapori, gente de la bella ciudad 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 de la